Hola, ¿qué tal? Siguiendo con nuestra serie de diodos de corriente alterna, o excitados en corriente alterna, vamos con el siguiente circuito, un recortador negativo. Muy similar al circuito anterior, que es el limitador positivo, vemos que el primer funcionamiento es cuando sucede el ciclo positivo. ¿Qué sucede? ¿Qué circuito ve la corriente cuando sucede el ciclo positivo? Pues la corriente ve el siguiente circuito. La corriente tiene que circular por este lado, y aquí decide, como no puede pasar por el diodo ya que está en inversa, decide irse completamente por la resistencia de carga. Y de aquí regresar a donde debe de retornar, que es en el ciclo negativo. Por lo tanto, en el ciclo negativo, el circuito que ve la corriente desde la fuente hacia la carga es el siguiente. Puramente un circuito entre puras dos resistencias. Como me interesa saber cuál es el voltaje en la carga, que es el que aparece exactamente en esta resistencia, recordamos que el diodo no aparece, ¿por qué? Porque está abierto para el ciclo positivo. Entonces, las condiciones son muy similares a las del limitador positivo. La condición es que siempre la resistencia de carga sea mucho mayor, aproximadamente 100 veces la resistencia en serie. ¿Para qué? Para que aproximadamente casi todo el voltaje del ciclo positivo se caiga en esta resistencia. Y en este, pues prácticamente, en esta resistencia no se caiga tanto voltaje si es muy por debajo del valor nominal de la resistencia de carga. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si quisiéramos identificar la forma de onda del circuito, como lo hemos venido haciendo, podremos obtenerlo. Si en el ciclo positivo, prácticamente todo el voltaje se cae en la resistencia de carga, debido a que es mucho más grande con respecto a la resistencia en serie, el ciclo positivo todo aparece en la resistencia de carga, idealmente. Ahí está. Ese es el ciclo positivo. Ahora, cuando el ciclo negativo empieza su trayecto, la corriente como tal viene en todo el sentido contrario. Es decir, ahora la polaridad cambia y la corriente llega de este lado y aquí decide entre cuál va a pasar, si en la resistencia de carga o en el diodo. Como es más fácil pasar por el diodo, no le hace caso a la resistencia de carga ya que es una resistencia más grande a comparación del diodo, que es un interruptor cerrado, pasa por ahí y retorna rápidamente hacia el ciclo negativo. De esta manera, completa su ciclo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ve en el ciclo negativo la corriente? Es la fuente. Y únicamente está viendo esto. Y en lugar de ver el diodo, lo que ve es un interruptor cerrado, que es por donde circula. Y obviamente, bueno, el interruptor cerrado tiene la resistencia de carga ahí. Como nos está interesando siempre el voltaje a través de la carga, me doy cuenta de nuevo que es el mismo voltaje que aparece en el diodo, como en las terminales de este. Cuando el diodo está cerrado, recordemos que el diodo tiene un valor, si es un interruptor cerrado, de 0 voltios. Pero como no es un interruptor perfecto, tiene una ligera caída. La ligera caída es de 0.7. Por lo tanto, el voltaje que veré en la resistencia de carga será paralelamente el mismo del diodo, que es 0.7. Y entonces esos 0.7 aparecerán aquí negativamente cuando suceda esa parte. En este caso, los 0.7 aparecerán alternados, es decir, en polaridad opuesta, porque la corriente viene en el sentido contrario al ciclo anterior y a la medición que yo estoy realizando aquí. Por eso aparecerá de este lado. Ahí está. Ahora, cuando el ciclo positivo aparece, pues de nuevo, toda la tensión aparece en la resistencia de carga, cuando aparece el ciclo negativo, lo recorta. Y por eso se le llama limitador o recortador negativo, ya que se va a encargar de recortar puramente la señal negativa de la onda senoidal. Y de esta manera, bueno, ya vimos los dos recortadores. Seguiremos avanzando en circuitos en posteriores videos. No olviden suscribirse a nuestro canal de Lesa Ingenier, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.